En el año 1943 se conmemora el Día del Locutor. Esta fecha fue elegida para conmemorar la afición de un grupo de cultores toneros de la radiofonía que este tercer día de julio del año 1943 se organizó y fundó en Buenos Aires la Sociedad Argentina de Locutores, La Sal. 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 Bueno, Cacho. Que,ye, qué, 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 qué le despierta, digo, eh, esta, esta, este, este momento, no, donde wiecuchábamos la voz de ella, donde saber que, que esa voz se apagó, donde una mujer que ha dejado tanto, a, a, a tantas generaciones, hoy, hoy ya no está con nosotros. Así es. Yo ingresé, en, estoy nombrado ya estable en la radio en el año 1963, y Anita Rosa Martínez ya era una voz inconfundible, una voz autorizada, y bueno, son muchos años, hasta en 1980 que la LW7 pasa a ser LRA27 Radio Nacional. Allí continuamos junto a ella, después fue nombrada directora, pero le hicieron incompetencia porque era jefa de taquígrafas en la Cámara y tenía que optar. Bueno, a lo mejor una decisión económica optó por seguir en textilapia y tuvo que dejar la radio, yo creo que ese fue el adiós de los micrófonos de ella, ¿no? ¿Cómo la recuerda en lo cotidiano? Sí, hola, hola. ¿Cómo la recuerda Cacho en lo cotidiano fuera del micrófono? ¿Cómo era ella como compañera de trabajo? ¿Cómo era ella como persona? Sí, como locutora fue excepcional, como persona de la misma manera, una excelente compañera de trabajo, fue jefa de locutoras, siempre buscando que todos estén a gusto con los horarios, preguntándoles antes de armar, que se armaban mensualmente los francos y demás, y bueno, una excelente mujer en todo sentido, ¿no? Yo me acuerdo que con Aiza y con Manuel Flores se tuteaban, pero con todos los demás, seguramente porque Luis Oscar y Manuel Flores eran tuteadores, ¿no? Y luego hacía de la misma manera, pero con los demás, con Juan Carlos Andrada, con Jorge Isaac Saavedra, conmigo mismo siempre el trato de usted como se acostumbraba en ese entonces, ¿no? Así que es una, siempre muy bien ubicada, siempre buscando el bienestar de todos, así que una excelente mujer por donde se la mire. Cacho, esas cosas que tiene la vida, ¿no? Y el destino, ¿no? Para el destino, el contacto con usted. A ver, a ver, ya vamos a ver si podemos mejorar para que me escuche. Digo, las cosas que tiene el destino y las cosas que tiene la vida, ¿no? ¿No? Apagarse la voz justo en el día del locutor, nada más simbólico. Sí, yo no sé si son casualidades o ya todo está armado así, ¿no? Porque hacen la expresión de los varones y creo que aún comparándolo con ellos fue la más importante voz de la radiofonía catamarqueña. Cuando se bucee en la historia de la radiofonía no podrá faltar jamás el nombre, ¿no? De Anita Rosa Martínez, o Pola, o Polita, como la llamábamos. Seguro. Digo, las nuevas generaciones de alumnos de los institutos, de los ISAC, por ejemplo, es un nombre que tendrán que estudiar, que tendrán que recordar, que tendrán que conocer, porque, como lo decía usted, es parte ya de la historia tangible de nuestra Catamarca. Era una muy respetuosa del micrófono. Trataba de improvisar lo menos posible, ella vivía escribiendo antes de, en cada pausa musical, lo que sea, y le gustaban más los libretos. Pero si tenía que improvisar, era una excelente locutora que podía cantar cualquier situación. Así que era una maestra en todo sentido. Digo, y esto del capricho de la vida, ¿no? En el año, hasta el año era emblemático. El año de los 50 años del poncho, donde se le iba a tributar un homenaje. El día del locutor, digo, Polita no podía haber elegido otro día para irse. Era este día. Así es, ¿no? Cuesta, cuesta. Hablar, mencionarla, sin emocionar. ¿No? Sí. Seguro. Así que, bueno, estaremos acompañándola hoy, en su último día, y en el primero, entre los elegidos allá arriba. Seguro. Cacho, valoramos de sobremanera esta comunicación que hemos tenido con usted. También para usted vaya todo nuestro respeto, nuestro cariño, también por toda la trayectoria. Ojalá lo tengamos en el living de aquí de la TV Pública, charlando de tantas anécdotas, tantas cosas lindas que tiene para contar. Y también sea este motivo de Polita para homenajear a los grandes de la radiofonía catamarqueña. Y en esos grandes también entra usted. Así que, muchas gracias, Cacho, por la hermosa diferencia de, a pesar del dolor, haber podido establecer esta pequeña comunicación con nosotros. Claro, usted mencionaron, fue presidenta de la asociación mutual TREMAMRTQ. Con esa asociación estuvimos, recién venía, llegamos a las cuatro de la tarde acá, de vuelta desde Casternos de Río Hondo. Y anoche, a la hora cero, en un show que daba una persona, alguien le dijo que era el día del locutor y que había un locutor. Y la estuvimos recordando especialmente a ella. Qué lindo, qué lindo. Cacho, muchísimas gracias por esta comunicación, las puertas de nuestro corazón. No, no, qué gracioso soy yo, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias, en serio, y enormemente agradecido por esta hermosa diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Admiración y respeto para los grandes, ¿no? Para aquellos, ahí lo tenemos esa foto, Polita y Cacho Cerra juntos en esos momentos preparando. Lo que él hablaba del respeto al micrófono, ¿no? El respeto al aire, no es cualquier cosa, es una situación que ellos la preparaban, la estudiaban, no improvisaban, improvisaban lo menos posible. Por eso se ha ido una grande, no solamente de los medios de comunicación, se ha ido una persona importante en la historia del pueblo de Catamarca. Los libros de historias hablarán de ella. Las efemérides de los próximos años nombrarán esta jornada. No solamente por ser el día de locutor, sino porque fue el día que se apagó la voz de Polita Martínez. No solamente por ser el día de locutor, sino porque fue el día de locutor.